¡Suscríbete al canal! No te preocupes por mí, Tasia. Eres un hipócrita. Bueno, eso y eso y unas cuantas cosas más. Y ahora que vienes dándome pena, ¿no? Venga, lárgate de aquí. Claudia, escúchame. Sé que me he comportado como un cenutrio pensando en solo en mí y en nadie más. Y tampoco en las consecuencias de mis actos. Venga, apártate, Tasia. Por favor, pero es que ya no soy ese Tasia. No quiero volver a ser ese egoísta. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos por conseguirlo, te lo prometo. Pues así vas mal. Por favor, solo quiero que me perdones. Y que me digas que vas a olvidar todo el daño que te hice. Y que dejes el resentimiento a un lado, por favor. ¿Pero tú qué te piensas, Tasia? ¿Que las cosas son así? Mira, tú y yo hemos tomado caminos inversos. Tú te arrepientes de haber avasallado y de haberte aprovechado de la gente que tenías alrededor. Totalmente arrepentido. Y yo he aprendido a que no me avasallen y a que no se aprovechen de mí. Y eso empieza por no volver a cometer algunos errores. ¿Y perdonar es un error? Mira, Tasia, yo no voy a bajar a la guardia contigo. Lo único que quiero es que tú sigas tu camino y yo seguiré el mío. Y si podemos evitar coincidir, pues muchísimo tiempo. No te preocupes, que eso va a ser sencillo. Doña Marta me ha castigado en el turno de noche, así que en el fondo nos ha hecho un favor. Es una decisión personal. Entonces no insisto. Pero sabes que si tienes algún problema con algún empleado, puedes contármelo. Sí. No ha hecho un favor.